¡Pinche Carquilla! ¡Estás bien grandote y bien chiquito! Es como un albur, ganas o pierdes Esto es lo que pasa por la zona de Río Verde Altas y bajas, esto es lo que pasa A veces estás feliz, y otras el dolor te abraza Es como un albur, ganas o pierdes Esto es lo que pasa por la zona de Río Verde Altas y bajas, esto es lo que pasa A veces estás feliz, y otras el dolor te abraza ¡Vamos! A veces se gana y a veces puedo perder Pero no me importa, no puedo retroceder ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dale! 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 Dime que huya la patrulla, si me encierro no le saltan de su chota la palilla de mi horizonte y hay que brincarle pa'l ruedo ¿Quién no quiera brincarse en Roshivas? Que la cabra no me quiebran, que me esperan, loco muerto ya está presto Esto oficio tengo, oficio, oficio peligroso Alguien que te joye sin veces esto pide un tesoro y sonte que ya para el rato puede ser demasiado tarde ¡Dale! 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 A veces estoy feliz, otras ya te hicieron que hacer, solo en la madrugada esperando el amanecer Como en toda situación, hay altas y también bajas, tú manejas tu vida, tú sabes si la trabajas Si el día de mañana todavía vamos a estar, o si me voy a empezar y tomarme unas coronas La vida me ha enseñado a no confiar en las personas, a veces salto en las nubes y a veces salgo en el piso Para ahogar las penas con alcohol me tranquilizo, el humo de tabaco me relaja de putazo Tú es quien viene a reemplazar si necesito de un abrazo, ya nadie me cuida por eso cuido mis pasos Hoy en día los camaradas ya se encuentran muy escasos A veces se gana y a veces puedo perder, pero no me importa, no puedo retroceder La vida te enseña cosas que tienes que aprender, no solo drogarte y también alcohol beber Para las cosas te tienes que defender, quisiera volver para los errores que cometí en el ayer no fueran a suceder Eso no va a pasar, y un toque de volta yo me debo fumar Para irme a volar, esto es mi realidad Les digo algo, no sé cuánto voy a durar, esto es muy duro y lo tengo que arreglar Esos cuatro días me tengo que preocupar, la vida sin hacer nada no la quiero llevar La moneda a ganar, vivir a progresar, muchas metas a alcanzar Eso es como un albur, ganas o pierdes, esto es lo que pasa por la zona de Río Verde Altas y bajas, eso es lo que pasa, a veces estás feliz y otras el dolor te abraza Es como un albur, ganas o pierdes, esto es lo que pasa por la zona de Río Verde Altas y bajas, eso es lo que pasa, a veces estás feliz y otras el dolor te abraza Es lo que consiste, gómalo como un chiste, mañana ya estás bien triste Y de qué tanto sirve, pasársela tanto golpes de pecho por el pinche daño que tú mismo hiciste Y sin embargo, lo nuestro es lo que elegiste, cada cabrón es arquitecto de su destino y te fuiste Por el camino que supuestamente viste ser el indicado El día de hoy te puedo decir que los peores putazos la vida me los ha dado En ocasiones viendo la real y en otras bien fugado Mi hermano lo encuentro de este lado La banda y mi familia se han encargado de mantener y ver este cabrón un nuevo día parado Y ya está, que sí, la gente no va a necesitar A vos, la que chile, el cuerpo de la otra vez Ya 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 ¡Gracias!